Hola amigos y hermanos, en Cristo Jesús te saluda Nubia Rodríguez, feliz como siempre que tú seas parte de estos evangelios diarios y que nos sigas viendo y escuchando desde cualquier parte, quizás de aquí dentro de los Estados Unidos o cualquier parte de América Latina. Y pues hoy miércoles 12 de junio nos vamos al evangelio de San Mateo, ya por fin cambiamos de evangelio, como nos dimos cuenta gran parte de abril, mayo y todavía los primeros días de junio fue el evangelio de San Juan. Ahora nos vamos ya a San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19 y nos dice lo siguiente, No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas, he venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore el último de estos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Precisamente tomando este evangelio hay muchas personas que argumentan que tenemos que seguir estrictamente y literalmente lo que dice la Biblia, puesto que aquí dice que aquel que ignore una coma o una letra. Pero no hemos leído bien que se trata de la ley. ¿Qué es la ley? Los diez mandamientos, lo que Jesús nos dijo. A veces hay citas bíblicas que no son de los evangelios que queremos tomarlos literal, así como dice, porque si no el Señor nos reclamará en el último día, porque aquí decía que el que agregará una coma o una letra. Y por eso mucha gente no cree tampoco en lo que es la tradición de la iglesia, puesto que se tiene que tomar literal nada más lo que dice la Biblia. Aquí Jesús se refiere el que agregue una coma o una letra a la ley, que son los diez mandamientos. Aquel que no los cumpla y que también de alguna manera ayude para que los demás no lo cumplan o sea piedra de tropiezo para los demás, dice el Señor, será el más pequeño en el reino de los cielos. Algo claro nos dejó el Señor Jesús y fue precisamente esto. Por eso dice, yo no vengo a suprimir la ley, vengo a darle plenitud. Por eso el mandamiento que decía, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, el Señor le da la potencia y dice, amarás a todos, no nada más a tu enemigo. Entonces el Señor viene a darnos un nuevo mandamiento que es del amor y precisamente aquí lo da en plenitud. No viene a suprimir nada, sino a mostrarnos que Él viene a dar el amor en plenitud a toda la humanidad, darse por nosotros y para nosotros. Entonces si te gustó el Evangelio, compártelo. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.